noticias de venezuela el régimen de nicolás maduro patalea porque eeuu señores para no decirlo tan fuerte quitó un globo de china y según el régimen no representaba ninguna amenaza noticias actuales 24 7 noticias al instante lo que sí sabemos es que este globo parecía que era un globo espía y china envió sus disculpas a los eeuu porque ese globo se desvió mediante la brisa que estamos en tiempo donde los errores se pagan caros sabemos que anthony blinken iba a visitar china en esos días y tuvo que suspender su visita el régimen de nicolás maduro rechazó este domingo el uso de la fuerza por parte de eeuu para derribar un globo propiedad de china que llevaba varios días sobrevolando el espacio aéreo estadounidense por considerar que no representaba ninguna amenaza militar o física contra las personas en tierra señores existen tiempos donde se piden permiso si china iba a tener un globo sobrevolando sobre eeuu lo primero era que hagan en especie de un acuerdo que el presidente de china hable con el presidente de los eeuu o sus cancilleres y que saquen una un permiso formal les aseguramos que si eeuu haría lo mismo china hubiera dado una respuesta muy furioso o furiosa sobre este suceso simplemente vemos cómo una nación se está defendiendo de un supuesto error cometido el gobierno de venezuela rechaza el ataque de los eeuu contra una aeronave origen chino no tripulada de naturaleza civil que había mostrado una falla técnica y que no representaba ninguna amenaza militar o física contra las personas en tierra señaló la cancillería en un comunicado publicado en twitter agregó que eeuu recurre a una vez más al uso de la fuerza en lugar de tratar esta situación con la seriedad y responsabilidad con el caso que amerita asimismo ratificó su estricto apego al diálogo para la resolución pacífica de los conflictos y la sana convivencia entre las naciones y los pueblos eeuu derribó el sábado por orden directa del presidente estadounidense joe biden el globo chino que llevaba varios días sobrevolando el país los restos del dirigente cayeron al mar y están siendo recuperados para conocer detalles de una misión esto era señores un globo dirigible que se encontraba en el aire la ruta de la aeronave sobre muchos sitios potencialmente sensibles es algo que contradice según eeuu la explicación del gobierno chino que si bien admitió el viernes que el globo le pertenecía sostuvo que es un dirigible civil utilizado con fines de investigación principalmente meteorológicos a su vez eeuu anunció el viernes la detención de un segundo globo espía de china sobrevolando latinoamérica pero sobre el cual el gigante asiático aún no se ha pronunciado comparte suscríbete dale like activa la campanita para que te lleguen las notificaciones nos vemos en un próximo vídeo chau